Queremos pedir al Gobierno Municipal de Móstoles que reúna con carácter extraordinario al Consejo Escolar Municipal para poder tratar con toda la comunidad educativa sobre la vuelta segura a las aulas con garantías para el profesorado y para el alumnado y para el conjunto de la familia educativa. Una preocupación máxima que tienen ahora mismo las familias tras la respuesta de la Comunidad de Madrid que no es precisamente la necesaria. Una respuesta a la de la Comunidad de Madrid absolutamente insuficiente que está planificando el próximo curso como si no estuviésemos en medio de una pandemia. El Gobierno de Ayuso está abandonando al profesorado, al alumnado y a la familia y está recortando una educación en vez de invertir para garantizar tanto el derecho a una educación de calidad como la salud de todos y de todas. Estos días hay muchísimas familias reivindicando algo de sentido común que es inversión para una vuelta segura en septiembre. Desde Más Madrid queremos acompañar y apoyar esta reivindicación porque solo con inversión para reducir los ratios, solo con inversión para ampliar los espacios y solo con inversión para tener más profesorado podremos garantizar una vuelta segura para todos y para todas.